Haciendo lagartijas Hola baby, lagartijas Muy bien, hijo, muy bien Puedes más, más Más lagartijas Ya se cansó Tan poquitas lagartijas, hijo Más hiciste cinco Otra, otra, otra lagartija Otra lagartija, hijo Otra lagartija, bebé Eso, vamos, vamos Hola papi, hola Hola, hola Hola, hola Ya agarro el trapo La roja no, ese era tu objetivo Hola, bebé Buenos días, bebé Muy bien, qué buenos ejercicios Mira, muy bien Ese cuello está más fuerte ya Muy bien, bebé Adiós, bebé Nos vemos más al ratito, eh Chau Chau